¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en cualquier parte donde estén. Infinitamente gracias por el apoyo brindado a los diferentes videos que subimos en las plataformas como en Facebook y YouTube. Si no te has suscrito al canal, mi hermano, mi hermana, haz lo posible por hacerlo. Es totalmente gratis y sobre todo eso me ayudará mucho a crecer dentro del canal e ir mejorando siempre nuestros videos. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual, bueno, casi no se está viendo en las redes sociales, pero por si acaso no lo sabías, mi hermano, mi hermana, para la voz que estás viendo este video, Guatemala va a participar en el Mundial de Noviembre Argentina 2023 y vos me vas a preguntar ¿de qué? De fútbol, de talla baja. Es de talla baja, o sea, vamos a entrar en contexto y en materia de la situación. Guatemala estuvo prácticamente desde el 2018, fue fundado la Selección Nacional de Guatemala de talla baja por parte de Fernando García. Compitieron por base de una invitación a la Copa América, que fue segunda edición, donde compartieron grupos con Paraguay, Marruecos y Brasil. ¿Por qué estaba Marruecos ahí? No tengo ni la menor idea, mi hermano, pero es el dato que tenemos. En ese momento la Selección Nacional de Guatemala no pudo avanzar de grupo. Lamentablemente quedó allí prácticamente y el año pasado, a finales del año pasado, se jugó la Copa Interamericana, donde se estaban sorteando prácticamente los boletos para poder ir al Mundial. ¿Qué creen, hermanos? ¿Qué creen que pasó en ese torneo? Guatemala llegó hasta la final para no alargar demasiado ese tema y se perdió ante Paraguay 2 a 1. Sin embargo, a pesar de que se perdió en la final, se clasificó a nuestro primer Mundial. Hablamos del tema porque la verdad es bastante complicado el proceso que ellos han llevado, ya que todo lo que han hecho hasta el momento representar a nuestro país ha sido costeado totalmente por ello. El video lo hago una para recalcar, para las personas que quieran apoyar este proyecto, que de hecho van a estar en el Mundial. Aquí te voy a dejar las redes sociales para que los vayas a seguir. O sea, apoyar no te digo con que des plata. Yo sé que desde el momento actual no está como para que estemos despilfarrando dinero, pero por lo menos que sigas sus redes sociales, puedas compartir esto y lo otro. Esto lo hago porque me tomé la tarea de investigar sobre el tema. A mí no me dijeron, mira bro, hace eso, porque supongo que ni deben saber de mi existencia. Sin embargo, yo de ellos sí, y la verdad he visto resúmenes de partidos bien interesantes los partidos. Si vos no te has dado la tarea de investigar, escribí en YouTube selección de talla baja Guatemala y te van a aparecer resúmenes de partidos que has jugado tanto amistosos como ya en torneos internacionales y la verdad menean el balón vos, menean muy bien el balón. Es bastante interesante ver cómo esto se está volviendo cada vez un poquito más interesante sobre el tema, ya que con eso estamos promoviendo un poco más la inclusión dentro de la sociedad de las personas de talla baja. Como te digo, puedes ir a seguir sus redes sociales, eso puede ser un gran apoyo para ellos y recordad que en noviembre van a jugar al Mundial. Yo no sé si lo van a transmitir en Argentina o va a ser, no sé si lo van a transmitir y si lo transmiten yo en algún video o en TikTok te puede hacer un spot así cortito o en un short de YouTube o un Reels en Facebook así cortito para explicarte cómo puedes ver el partido. Por si acaso te interesaría verlo. Pero pues bueno, es la información del día de hoy, es el último video de la noche. Primero Dios, te recuerdo y te comento, hoy 7, 7.30 de la noche vamos a estar compartiendo directo con Easy, con 4K y hay un invitado especial. Entonces va a estar bien interesante el tema, voy a estar compartiendo el directo a mi canal y si todo marcha de maravilla vamos a ver si transmitimos el partido de inicio del torneo nacional de Guatemala entre Malacatejo y Xelajú. Entonces pues tenemos esta información el día de hoy, suscríbete a mi bro, eso me va a ayudar demasiado para seguir creciendo. Un fuerte abrazo psicológico en donde quiera que estés y sobre todo muchos ánimos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.